Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo el segundo volumen de Las Tortugas Ninja Un volumen que tenía muchísimas ganas de leer Disfruté mucho el primero y este lo he disfrutado muchísimo más Sabemos mucho más de la historia de estas tortugas ninja Y la epicidad sigue creciendo, porque sigue creciendo, ¿vale? En el primer vídeo no dije mucho, porque tampoco quería hacer mucho spoiler Pero creo que en este ya podemos hacer un poquito más Porque ya ha pasado un tiempo, ya la gente le ha dado tiempo, ¿no? Para leerlo, ya os digo que, a ver, puede que haya spoilers Bueno, puede no, seguro, pero ya os lo digo Si no queréis saber nada, no lo miréis y punto, ¿vale? Dicho esto, continuemos Este cómic contiene, ¿cuántas páginas tiene? Este cómic contiene 244 páginas a un precio de 21,50 Y también, para que no la cague, os voy a decir que tiene los capítulos del 7 al 12 Pero también tenemos tres capítulos que son individuales de uno de los personajes que os digo cuáles son Pero que continúan la historia O sea, está muy bien, porque a veces te meten una historia que no tiene nada que ver Y te sacas, ¿no? Y te sales Pero en este caso no Como es continuo, va muy bien Porque sabemos mucho más de toda la historia De esta nueva colección de las Tortugas Ninja Que ya os digo que está muy bien, la verdad A mí, al principio, me chocó un poco Pero fantástico El primer capítulo de estos individuales Es sobre Donatello Un capítulo muy interesante A la par de divertido Y vemos, pues, cómo es él, ¿no? O sea, sus cosillas Cómo actúa su carácter y tal Y cómo estará metido en un lío Que al final lo resuelve Pero de una manera Curiosa Luego nos encontramos con el capítulo de Leonardo ¿Vale? Hacia la mitad, más o menos, del cómic Leonardo es el más reflexivo de todos, ¿no? También es el más espiritual Pero también en este caso Nos encontramos que tiene una pelea muy bestia Lo emboscan Y, bueno, el clan del pie Lo deja, lo deja fino, ¿vale? Y el tercer capítulo, Indie Dual Es sobre Splinter Que este es el que mola más Porque sabemos mucho más De la historia, ¿vale? Porque no sé si lo sabíais Pero, jeje Atención Aquí Las tortugas y Splinter Son reencarnaciones Sí, sí Reencarnaciones Y ya os digo Que la historia esta De cómo Tiene los flashbacks del pasado Es muy heavy, ¿eh? Sobre todo Sobre todo con los pequeñines Que van a salir, ¿no? Que si sois un poco avispados Son los tortugas ninja Pero en niños, ¿vale? Es muy bestia Es muy bestia lo que ocurre, ¿no? En el pasado Pero aquí te lo cuentan muy bien Y, ostras A mí me ha dejado maravillado Aquí la historia es que Rafael y las tortugas Pues ya están juntas y tal Porque recordar que el primer volumen Rafael anduvo perdido Durante mucho tiempo Y los demás lo estaban buscando Y había de por medio Un malvado Un gato mutante Llamado Old Hop Pues este Old Hop Aquí en el segundo Volumen Secuestra a Splinter ¿Por qué? Y esto ya también es muy What the fuck El Dr. Baxter Stockman Stockman Lo que sea Tiene un contrato Con el General Crank Sí, sí Con el General Crank ¿Y qué necesita el General Crank De este tipo? Pues el mutágeno Que aquí lo llaman psicotrópico O algo así No sé cómo lo llaman Necesita la sangre de Splinter Porque es Tiene el mutágeno puro Porque dices Ostras, el de Old Hop También es un mutante Pero este está Digamos que es basurilla ¿Vale? Es basurilla Entonces necesitan a uno puro Entonces pues Recurren a Splinter Pero aquí Lo secuestran Con ayuda de los ratoneros Y luego Es muy heavy Porque lo vuelven a secuestrar ¿Pero quién lo vuelve a secuestrar? El maravilloso Y gran Shredder Todo lo que ocurre Cuando las tortugas se enteran Y tal De que lo han secuestrado Van buscando pistas Aparece gente nueva Y todo esto Es totalmente Brutal Bien Ahora hablemos de las tortugas Cuando las tortugas Van a ayudar a Splinter Con los ratoneros Old Hop está escondido Y es cuando Aprovecha él Un momento de despiste Para coger a Splinter Y llevárselo Entonces cuando acaba Toda la pelea Con los ratoneros Las tortugas Pues se quedan un poco pilladas Porque ¿Dónde está este tío? Pero bien No temáis Tienen ayuda La ayuda Se la proporciona April O'Neill Que en este caso Es estudiante de genética Y por casualidades de la vida Está haciendo prácticas En el laboratorio De Buster Stockman Bien Pero Como ya he dicho Cuando llegan allí No está Porque vuelve a ser secuestrado Bien Cuando ocurre todo esto Pues vemos también Una discusión Entre Leonardo Y Donatello Porque Tienen sentimientos encontrados Uno es pura ciencia Y el otro Es pura cabeza Sensatez Más misticismo también Porque Leonardo También tiene como una especie De flashback De cuando Era un ser humano Pero al final Las pruebas existen Le pide perdón Y tal Y ya os digo Esto ha sido Una aventura Muy chula Tengo ganas De ver Como la continúan De ver Como desarrollan A los personajes Yo me lo he pasado Pipa Me lo he pasado Pipa Como ya he dicho Y si no lo he dicho Lo digo ahora El dibujo Me maravilla Está muy guay Y bueno Simplemente Eso Y ya sabéis Si queréis Un buen cómic Esto Es Una joya Y dicho esto Si os ha gustado el vídeo Dale like Suscribiros Y nos veremos En el próximo vídeo Adiós